¿Cuál es la llave de Andilario? ¿De qué dirección de CRIP o de NCD? NCD. Perfecto. Mi padre, no caigo en nada porque yo no veo droga. ¿Te registraron? No me registraron, me montaron. ¿No te registraron? No, me montaron ni una vez. ¿Trajeron? Me montaron y llegó la llave para... la llave chorro. Le digo, vea, estoy trabajando. Y me montaron. Estaban hasta el otro día y todavía, ayer, a trasera, todavía hay una llave en mi casa. Estuve con una ventana para entrar a mi casa, acá hay una llave en mi casa. No me nada de la llave. Todavía está terminando con la llave ahí. La llave que compré, aquí te recibo, que es una clienta. Y tú también no me han entregado nada. Sin yo, sin nada, sin revisar, no me hagan nada. También montaron a los muchachos. También no caiga nada de muchachos ponchero, y los montan también. Y para llenar el epicito. Eso no es poder. La gente que trabaja está tranquilo. Me llevan al hospital, me llaman a la familia mía, me llaman a la esposada, yo no robo. También trabaja en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Tengo uno con los niños míos, pero mañana vean el trabajaje. Sí, ven aquí. Miren ahí la ropa. Miren ahí como se lo anda vestido. Ropa de pintor, ropa de obrero. ¿Qué a usted trabaja? Pintura, maestro de pintura. Me di chinchilita cuando me lo decían. Están haciendo muchos daños. Están haciendo muchos daños a ellos, la gente de trabajo. La gente de trabajo se está tranquila. Ellos saben dónde están todos. Ellos saben dónde están todos. Las gente que venden drogas. Ya te saben. ¿Cómo tú catalogas eso que te hicieron a ti entonces? Están abusando de la gente de trabajo. Están haciendo muy mal. Están haciendo muy mal. Cagando a un esposado por la calle. Como si no fuera un maldito delincuente. La gente de trabajo se está tranquila. Están sus puertas. La celula mía no tiene ficha. Yo tengo ni media ficha tengo yo. Ni media ficha. No tengo yo. Están abusando de la gente de trabajo. Esto tiene que cambiar. El que está trabajando te da tranquilo en la calle. No te sabe. El nombre es tuyo. José Francisco Brito Hernández. Alecín Chile. Bien conocido. Me levanto a trabajar. El amigo de Unión de Unión de Unión de Unión y del Ni Sandero. Se fenó変en de unrisa ha